Hola muy buenas a todos continuamos con el último episodio y vamos a completar ya porque solo nos quedan 3 trofeos para completar al 100% el juego y el último trofeo tenemos que comprar golpe diabólico ya esta comprado y vamos a utilizar al light bueno antes de utilizar al light veis 300 tenemos ese trofeo y vamos a probar a este y de paso vamos a ver la habilidad que hemos golpe diabólico sale uno a ver que hace os ayudo a estar en crear una barra de fuego a ver con L1 ah amigo murray parece que voy a necesitar ayuda para entrar en esa sala de máquinas te echaré una mano pentele y dice que la puerta de esa sala está cerrada por centrales eléctricas ubicadas en las paredes de este tipo tenemos que destruir eso no? necesito que las destruyas todas y luego fuerces la puerta con las manos pan comido slide vale vamos para allá espera que tenemos aquí L2 puñe de fuego prefiero poner esto ahí la panza y esto aquí vale ya que estamos a misiones finales y ya que estamos a misiones finales como se vea vamos a pillar uno mas a ver si esto funciona ya vale ya esta por aquí no necesitamos ninguna mas asi que vámonos que nos estan llevando por ahí tenemos que ir ahí venga va tu para acá vale este ya esta va ah falta ese ah falta ese y tu para acá venga va venga va dos mas y acabemos con esto falta ese de ahí joder esto esta lleno de mierda parece que los bloqueos eléctricos están desactivados ven y ábreme la puerta vale la caída de allá no? vale vamos para allá por la boca evita que me queda por la escalera puedo subir no? a la mierda joder joder ya estamos ahí parece que los bloqueos eléctricos están desactivados ven y ábreme la puerta ahora tenemos que volver a ir para allá venga va como cojones subo hasta ahí lol puto pateo nano vamos por aquí subimos estos que hay que dar una vuelta impresionante eh eso que suena es una botellita es la ultima que me queda la numero 30 que esta justo donde una misión de slide entonces no la iba a cojer si no íbamos a iniciar la misión y digo pues cuando hagamos la misión cogemos la ultima botellita y así tenemos todas venga aquí está la puerta venga aquí está la puerta venga aquí está la puerta cuidado slide este lugar tiene seguridad láser primero tienes que ir hasta el extremo de esta sala y luego saltar al segundo nivel para llegar al centro de control de la sala de máquinas no 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 muy bien el centro de control está al otro lado de la sala con un salto espiral bien sincronizado deberías poder entrar en él con un salto bien sincronizado pero que me estas contando ah vale tenemos que llegar hasta allá joder flipas sabes en serio a ver otra vez es que hay que esperar tío a que se haga la puerta esa no tío ya estábamos ahí y mira ahí está la caja fuerte y nos falta la botella que está allá sabes luego tendré que volver joder está tocando los huevos eh es que es muy lento esto tienes que esperar a que se abran las estas tío y si voy por aquí no 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 Al menos esto está desactivado ya. Así que podremos venir. Vamos a hacer si es una misión de Sly. Mismo, ya que tenemos a Sly. Hacemos la de Sly, cogemos la botellita. Y si nos da tiempo antes de terminar el capítulo, cogemos eso. Si no, pues en siguiente no pasa nada. Voy a ver un logro de conseguir todas las botellas. Si no, no sepa que me lo está currando tanto. Para inutilizar esa sala de máquinas, tendremos que trabajar juntos. Será todo un placer, Bentley. ¿Qué quieres que haga? Roba a los guardias las llaves de la sala de máquinas. Cuando hayas abierto la puerta, entraré en acción. Bien, pues colócate en tu posición. Les mangaré las llaves a esos tipejos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Son solo esos? Vale, una menos. Ah, mira, ahí hay otro. Vamos a por ese ya. A ver si luego no damos tanta vuelta. Vale, segunda llave. Vale, ya está. Tercera. ¿Dónde está? Ah, vale, están ahí. Una hay que subir arriba. Venga, vamos a hacer la de subir. Así luego no damos tanta vuelta. No me... Ah, odio caerme, ¿eh? Mira, ahí está nuestra siguiente víctima. Llave de la sala de máquinas. Y el siguiente está ahí, muerto de risa. Vale, este no se ha visto. Vale, este no se ha visto. Vale, la quinta. Muy bien, Sly, esperaré en la puerta de la sala de máquinas. Que eso es. Ah, ya. Vale. La manera más fácil de subir. Por ahí mismo. Tía, espero. Ahora, Pepito. Hay que subir igualmente por ahí. Cago en la hostia. En serio, ¿eh? No, espérate que... Cuando salgas todos los huevos... No, me cago en la puta. Me cago en... Ay, Dios mío. Cuando está todo... Muy bien, Sly, esperaré en la puerta de la sala de máquinas. Pero me voy a estar contando. Vamos a esperar a la sala de máquinas. Apague, vámonos. Bueno, este es para tener este paso. A ver si me da tiempo antes de que vuelva a girar. Ya está, por fin. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, Benly. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Después de disparar a una bombilla, rompe la bombilla a la que va a ir la electricidad. Vale, si no pasa lo que pasa. Después de disparar a una bombilla, rompe la bombilla a la que va a ir la electricidad. Voy a dejar a una bombilla. vale a ver si viene wow Ven chico, estamos listos para pasar al siguiente... Venga, vamos, para el otro lado. Si lo que dice aquí es correcto, tienes que detonar estos nodos de energía para entrar en la sala de control. Una vez que la puerta esté abierta, podrás acabar con el motor. Ah, con granadas. Vale, listo. Venga chico, pulsa el interruptor de apagado para freír el motor. Motor fuera. Un motor menos del que se pueda aprovechar esa perversa clocla. Tum, 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 tum. Ya tenemos que salir con este encima, ¿no? Porque así lo quiere, el niño se sus. Y se va a ir por aquí. Pues ya está donde fuera. ¿Qué misiones quedan? Creo que queda solo la de Sly, ¿no? Ah no, hay Vinly Murray y allá está la caja fuerte. Pues nada chicos, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle like, favorito y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Lido. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!